Aparentemente, ante las autoridades, sobre todo lo que es la cooperativa de bus, el señor de bus está en buen estado, cuando no es así. La esposa anoche me estuvo manifestando que el señor hoy día iba a tener nuevamente terapia porque el señor del bus fue operado hace varios meses de la columna. Entonces, si se puede apreciar en los videos del accidente de ese día, el helicóptero primero choca con la cabina del señor y termina golpeando con la parte trasera. Y el señor entonces, el primer golpe a él lo movió y eso hace que nuevamente tenga afectada su columna. El señor tiene 30 días de incapacidad y también está con cuello ortopédico. Hemos seguido o hemos hecho los trámites necesarios dentro de la fiscalía. Hay un acto administrativo abierto, una investigación dentro de la fiscalía donde se han pedido todas las pruebas necesarias, todas las diligencias necesarias como análisis psicológico, pericia de entorno social. Hemos pedido información a la junta de investigación de los militares para que provean cómo va la investigación, para saber cómo sucedió el accidente, cuáles fueron las razones que provocaron este accidente. Y hemos también pedido pericias médicas para que determinen cuál es la gravedad de todas las víctimas que no han sido tomadas en cuenta. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Es porque la cooperativa de buses Portoviejo, en conjunto con la aseguradora latinas, ellos ya llegaron a un acuerdo. Pero la cooperativa Portoviejo en ningún instante tomó en consideración, por lo menos, a su chofer, que era la responsabilidad de ellos. Eso es lo que estamos reclamando. Hemos estado insistiéndole a la aseguradora. Ellos nos han hecho un... Bueno, hemos tenido un par de conversaciones más bien. Pero en ninguna de esas conversaciones se ha hecho una propuesta seria. Para empezar, tengo todavía problemas en la espalda, el cuello. A veces las manos me tiemblan, que incluso la abogada se dio cuenta de eso ayer. Para poder conciliar el sueño tengo que tomar pastillas. Entonces, hasta ahí eso es lo que me está pasando. Ahorita tengo que hacer unos rayos X para la columna. Entonces, y hasta aquí nadie me ayudó en nada. Todo está corriendo en mi bolsillo, como quiera. Hasta aquí nadie me ha dicho nada, ni del seguro, ni de los militares, ni de nadie. O sea, que vean que todo es verdad, que nada es mentira. Eso es todo. El tema legal, en realidad, yo lo hice público en esta situación, de que yo me tuve que mantener prácticamente cuatro o cinco días para llegar a un acuerdo. Pero lamentablemente, no hasta el momento se ha llegado a ningún acuerdo. En esos días que estaba mi esposa en la clínica, llegó un señor de la aseguradora de Quito, en la cual prácticamente llegaron para hablar sobre esta situación. El señor entró a la habitación donde estaba mi esposa, con dos delegados del ejército, en la cual este señor prácticamente se manifestó en un aspecto muy drástico. ¿De qué manera? Entró como loco a la habitación, indicándole a mi esposa que ya estaba de alta, ya estaba pagada la clínica, ya estaban pagando los remedios y toda la situación. Que era suficiente con una crema y una posmada que ellos se podían realizar para poder seguir a su casa. Entonces, esto fue tanto mi enojo, porque este señor, en vez de llegar a un acuerdo, llegó prácticamente a escandalizar más este sentido. La verdad, yo lo hice al público en los primeros instantes de que yo no quería llegar a estas acciones legales. Pero se me hizo de hacerlo, buscar a mis abogados para determinar este caso.